Pues estamos aquí en la casa de nuestro principal patrocinador al cual estamos muy agradecidos por que siga con nosotros y que esperemos que este año sea un año de alegrías para todos para ellos, para nosotros y para todos los guijuarenses y el motivo de estar aquí es presentaros a los principales protagonistas bueno, aquí todos somos protagonistas, pero un poco mejor dicho los responsables a lo mejor de que esto funcione bien pues están aquí a mi izquierda Mario, el entrenador, Mario Sánchez y a mi derecha Jonathan, el director deportivo a Jonathan ya le conocéis todos sobradamente Jonathan es el hombre de la casa yo me dijo un día Jonathan que después de los guijuelenses o después de vosotros de la directiva, el que más quiero a Guijuelo soy yo y no me extraña, con 11 años pues sí entonces pues estamos agradecidos por ese tiempo que ha pasado con nosotros igual que nos quiera a nosotros, nosotros le queremos a él y por eso estamos juntos y seguros de que nos va a ir bien no nos queda otra es el director deportivo, como os he dicho y ahí anda trabajando para conseguir pues unos jugadores que que nos hagan disfrutar y disfrutar pues sobre todo es cuando ganamos y es lo que queremos luego le preguntaréis lo que queráis yo estoy encantado que estoy con nosotros y luego a Mario Mario Sánchez, nuestro entrenador pues un conocedor de la categoría como nadie la persona idónea a lo mejor que podríamos tener y encantados con él también por eso está con nosotros bienvenido al pueblo Mario no te digo lo que Jonathan que lleva 11 años ojalá lo lleves también y estamos pues para compartir contigo todo nuestro apoyo y y lo que le digo a Jonathan las alegrías que nos esperan que tengamos suerte y y aquí estamos preguntarles lo que queráis y ya está Jonathan Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cosas del directo Bueno pues lo primero ¿Cómo ha sido el cambio y sobre todo cuando lo habrás notado ahora que es cuando era el momento de volver? Sí, sobre todo lo notas ahora al llegar al municipal subirte a la grada a ver los entrenamientos y quizás es cuando empiezas a ser consciente de de que se cierra una etapa y se ha abierto otra se ha cerrado la etapa como futbolista y al poco tiempo pues el club me hizo saber sus intenciones así que desde el primer minuto amoldándome a la nueva etapa la nueva vida porque bueno los futbolistas al final este tiempo lo utilizamos para descansar para desconectar para pasar tiempo con la familia y en este trabajo pues es todo todo diferente es pendiente de del teléfono de informes continuo contacto con Mario poco descanso muchas horas pero bueno yo creo que teniendo muy claro el objetivo y queriendo ser ambiciosos es lo que toca en estos meses después de tu trayectoria son muchos los contactos muchos los jugadores de los que conoces eso ha sido me imagino un punto a favor luego estaba la novedad de tener que entrar a tratar con ellos como se ha conjugado todo eso es complicado porque las primeras llamadas prácticamente eran llamadas de compañeros el trato de compañeros tanto con Carlos Rubén que está ahora mismo metido en este barco como otros jugadores que ojalá puedan estar pronto bueno pues eran llamadas de compañeros lo que había sido habitual hasta ahora hasta que bueno ya entras en condiciones de contrato y bueno las conversaciones ya se ponen algo más algo más seria y sobre todo bueno pues también el hecho de conocer a tantas personas en el mundo del fútbol yo creo que es mucho mejor y más fiable esas opiniones o esas recomendaciones hacia compañeros que el tema de representantes o de vídeos que te puedan llegar del extranjero y demás dentro de lo que nos puedas desvelar nos contará también que te pide Mario a la hora de hacer la plantilla para como quiera jugar ¿estás pudiendo atender todas las peticiones? en ello estoy en ello estoy lo que quiero es complacerle está claro que que elijo a Mario porque creo que tenemos la misma idea en cuanto a a fútbol en cuanto a proyecto en cuanto a jugadores en algún jugador podemos discrepar pero no se está dando en muchas en muchos momentos y al final creo que que a día de hoy pues no me no me equivoco en esa elección de entrenador porque creo que que mutuamente estamos haciendo un trabajo de muchas horas con lo que te decía antes con una única finalidad que es volver a poner a Guijuelo en la categoría que le corresponde ¿qué os queda de la plantilla? bueno pues nos quedan nos quedan jugadores por completar algunas zonas del campo nos queda un central zurdo que pueda actuar en el lateral zurdo queremos jugadores que no los ubiquemos solo en una posición sino que queremos jugadores polivalentes una forma de de abaratar el presupuesto que tenemos este año nos queda un media punta que marque la diferencia en la categoría y nos queda pues un delantero que igual que marque que marque esos goles tenemos a Giralde pero estamos buscando en el mercado pues un delantero de diferentes condiciones y cualidades que sea un delantero más referencia pues bueno porque sabemos como es el municipal y hay en partidos que se tiene que acudir a ese tipo de jugador mario le he